Es el reconocimiento de quienes conocen sus letras, pero no fue el único premio que recibió aquí. El destacado poeta chileno Raúl Zurita es el reciente ganador del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Es profundamente emocionado, es profundamente agradecido. Se junta con la admiración que le tengo a esta universidad, a lo que ha hecho, a lo que está haciendo con la cultura, con el arte. Así que es un honor, un privilegio. La historia del Premio José Donoso comenzó a escribirse en 2001 para reconocer a los grandes autores iberoamericanos. Una distinción nacida en Talca y que tras varios años ha vuelto a entregarse aquí. Hubo un abandono en la cultura por muchos años en nuestro país y nosotros tenemos que reconstruir los espacios donde las personas sean libres, crezcan, se identifiquen, sientan lo que es la emoción. La tecnocracia no permite emocionarse. En la cultura están los códigos de la emoción. El premio otorgado por la Universidad de Talca cuenta con el patrocinio del Banco Santander. Los galardonados reciben una medalla, un diploma y 50.000 dólares. Nuestra misión es ayudar al progreso de las personas y creemos que a través de la educación, de la cultura, es uno de los mecanismos fundamentales para poder ayudar a las personas a crecer, a progresar. Zurita tuvo tiempo para compartir con las nuevas generaciones. Una delegación de San Javier le regaló un libro escrito por 10 niños. Son de poemas, como de lo que pasa en el colegio y eso. En agradecimiento a la obra de él y que pudiésemos entregarle la obra que estos niños, cierto, que están recién iniciándose en la etapa de la poesía y de las letras en general, pudiesen conocer la obra de don Raúl y Raúl, cierto, conozca la obra de ellos también. El poeta chileno se integra a un selecto grupo de escritores como Isabel Allende, Antonio Cisneros, Yamela El Tit, Pedro Lemebel y Silviano Santiago, además de José Emilio Pacheco y Sergio Ramírez. Estos últimos recibieron posteriormente el Cervantes. 17 años de historia que consolidan al premio José Donoso de la Universidad de Talca como uno de los más relevantes de Iberoamérica. Estos últimos recibieron el Cervantes de Iberoamérica.